Nos encontramos por acá en Mission Plaza, donde se está llevando a cabo una manifestación y aquí estamos con la señora Concepción para que nos explique de qué se trata esta manifestación. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, más que nada, el día de hoy estamos aquí apoyando a las pequeñas empresas del condado de Riverside. Nos encontramos aquí más que nada apoyando al supermercado de La Noria, a sus dueñas, por supuesto. Y pidiendo la colaboración del público que vengan a apoyar a estas pequeñas empresas. Excelente. ¿Qué es lo que se está buscando ahorita? ¿Qué es lo que se está peleando aquí por este lado? Bueno, el día de hoy estamos aquí, este es el principio de muchos rallies que se van a hacer para apoyar todo este proceso, ¿verdad? De tirar toda esta esquina que va a entrar un redevelopment. ¿Cómo se dice redevelopment? ¿Cómo lo podríamos llamar? Un proyecto de desarrollo económico aquí en toda esta esquina por parte del condado de Riverside. Y pues bueno, estamos apoyando que el condado tome en consideración a las pequeñas empresas. Que no les den nada más oportunidad a los grandes, pero que también les den oportunidad a los pequeños, porque los pequeños son los que crean trabajos. Excelente. Pues qué bueno. Ojalá que todo esto se logre. ¿Alguna otra cosa que quisiera agregar para apoyo a todas las comunidades que nos están viendo, a todas las personas que nos están viendo, para que sepan que hay una organización detrás de cada de esas personas que no se sientan solos? Sí, con mucho gusto. Nosotros, yo soy la presidenta de Hispanic Women Grocers of America, una organización en la ciudad de San Bernardino, California, que representamos la industria, la industria de la comida. Y pues bueno, aquí seguimos más que nada empujando, ¿verdad?, a todos estos pequeños negocios que son los creadores de trabajos. Los grandes ya no están creando trabajos. Las pequeñas empresas son los creadores de trabajos. Y son a los que tenemos que apoyar. Bueno, aquí estamos. Seguimos aquí en Misión Plaza. También estamos con la señora Silvia y con su hija Erika, que son las dueñas encargadas de la Noria Market, que es donde se está llevando principalmente este conflicto y son los que dieron pie a toda esta movilización que se está haciendo por acá. ¿Cómo está, señora Silvia? Muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que se está buscando, señora Silvia, con este movimiento que se está haciendo? Pues lo que estamos buscando es que nos den la oportunidad nosotros de movernos para este lugar, porque yo pienso que el lugar está demasiado amplio como para que todos podamos servir a nuestra comunidad aquí. Así es. Entonces, lo que están peleando es que no los muevan de por acá, Erika. Sí, correcto. ¿Cuál es el problema que se está dando? Pues, en realidad, nos están desalojando de aquí, de esta área. Nos quieren mudar por otro lugar, pero nosotros tenemos nuestra clientela aquí ya de años. Nuestras raíces como negociantes están aquí. Y pues es más que nada para darle el buen servicio al cliente. Y pienso que si nos unimos y participamos, todos, todos tenemos una gran oportunidad. ¿Cuántos años tienen estando por aquí y sirviéndole a la comunidad? Nosotros tenemos seis años aquí con la tienda, pero la tienda en sí, la Noria Market, ya tiene establecida más de 20 años aquí. Excelente. Entonces, lo que quieren aquí es desalojarnos para poder, quieren ampliar la tienda, quieren ampliar la tienda, quieren poner algún otro establecimiento aquí, o cuál es el principal problema que tienen? Correcto. Quieren desalojarnos a nosotros para que entre otra cadena de tiendas. Cárdenas quiere entrar y quiere que nosotros nos mudemos para otro lugar. Excelente. ¿Y no ha habido ninguna negociación con los de Cárdenas o con algún sindicato de ellos? No, hasta ahorita todavía no. Ellos nos quieren mover, pero nos quieren mover lejos de aquí. Y nosotros, yo siento que no es lo justo. Bueno, y para que comprendan también la magnitud de este problema, de cómo va a afectar, cómo afectaría, nos metimos hasta la panadería realmente aquí de la Noria Market para preguntarle a los trabajadores de aquí. Aquí estamos en la panadería interna, aquí pues en la tienda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Martín. ¿Ok? ¿Y tú cómo te llamas? Otoniano. ¿Y tú? Javier. Javier, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ven ustedes el conflicto que se está dando aquí por los problemas que están saliendo con la tienda, con la Cárdenas Market? Está mal, nos afectaría porque solo de allí dependen nuestros hijos para salir adelante. ¿Y qué piensas si movieron a la tienda? No, pues muy mal, porque pues aquí uno encuentra un buen servicio y la carne muy fresca, masa, todo lo está ya que al alcance y pues mexicano más que nada. Y así es, pues es un pedacito de México que tenemos acá. Sí, así es. Muy, muy bueno. Aquí nos atienden perfectamente bien y les recomendamos que sí vengan aquí a la Noria. ¡Gracias!